Se mantienen por arriba de los 300 casos diarios. Los contagios de COVID-19 además continúan a la baja los casos activos y hospitalizados, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del Estado. Al confirmarse este martes 310 nuevos contagios de coronavirus, en la entidad 138.655 personas se han contagiado del virus en los casi 19 meses que lleva la pandemia en Tabasco. Mientras que en defunciones la dependencia reportó 15 de las cuales 11 ocurrieron entre el domingo y martes, las cuatro restantes son de días pasados, con lo que 5.470 tabasqueños han fallecido. Los casos activos continúan en descenso al pasar de 2.640 el lunes a 2.579 este martes. Los hospitalizados son 256, cuatro menos que el día anterior. La distribución por institución médica es la siguiente, 97 en el Hospital Juan Graham, 31 en el IMSS, 26 en el ICET, 24 en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Rovirosa, 21 en el de Pemex, 16 en el Issste y en la Unidad Hospitalaria del Parque Tabasco, 15 en el Hospital de Comalcalco, 4 en el de Tenosique, 3 en el de la Mujer, 1 en el del Niño, en el Ángeles y en el AIR. Noticias TVT.